... Tiene la palabra la Diputada por la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez. Muchas gracias, señor Presidente. Desde el Frente para la Victoria queremos ayudar a resolver el problema de los fondos buitre, pero exigimos que se haga defendiendo el interés de todos los argentinos y argentinas, con dignidad y seguridad para las generaciones presentes y futuras. El Presidente Perón logró el rescate del total de la deuda en 1952. El Presidente Alfonsín, allá por el 87, criticaba a quienes exaltaban la necesidad de la dependencia porque decía, no podemos ser libres si no somos independientes y para eso luchar contra las presiones imperiales figura entre las obligaciones de todo gobierno que atienda al interés nacional. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, cerramos un acuerdo con el 93% de los acreedores. Somos coherentes, trabajamos desde 2005 en el desendeudamiento de nuestro país y tenemos experiencia en desendeudar la Argentina por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, este Gobierno quiere terminar con este proceso. El Presidente Macri está más apurado que seguro y tiene una posición muy blanda con estos especuladores. actúa como un señor que va a comprarse un auto que cuesta 100, pero el señor ofrece pagar más, ofrece 130, para que el vendedor conmovido se lo deje en 90. ¿Saben lo que le pasa a este señor en la concesionaria? Le terminan vendiendo el auto a 150. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros en Argentina. Nos quieren hacer votar con una lógica inconsistente. Lógica inconsistente como la del cambio de discurso de Macri, que pasó de prometer alegres inversiones a reclamar un endeudamiento récord. Hasta atemorizó a la ciudadanía y a este Congreso, diciendo que si no votábamos este acuerdo semisecreto, vendría la hiperinflación y el ajuste. Ya llegaron la hiperinflación y el ajuste. La inflación se disparó el 40% y 137.000 personas fueron despedidas en este país, algunas de ellas mujeres embarazadas. Ya estamos en recesión. Está pasando ahora y su propuesta de cambio es volver a endeudar. Desde el Frente para la Victoria no coincidimos en el elevado monto que se ofrece pagar, ni en los riesgos futuros que se asume al hacerlo, ni en la magnitud de la emisión que implicaría. Sin embargo, a pesar de que tenemos visiones diferentes, para esta etapa hicimos una propuesta concreta. Propusimos que el 93% reestructurado no pueda litigar y que el 7% que falta tampoco. Propusimos que se respete la ley que aprobó los 9 puntos de Naciones Unidas sobre reestructuración de deuda. Propusimos no pagar comisiones ni abogados, ni los costos de operaciones mediáticas y otros oportunismos interesados. Propusimos que Economía informe al Congreso de Avances y Condiciones de Negociación. Finalmente, propusimos que se use la oferta de 2005 para negociar con el 7% en su totalidad y no con un fragmento de los acreedores y que no se ofrezca más a uno solo que reabra la discusión de todos. Señor Presidente, estas propuestas no están contenidas en el proyecto del oficialismo. Nadie se animó a descartar la existencia del peligro de futuros juicios. Cuando pedimos esas garantías, el Gobierno responde apelando a la creencia. En cambio, cuando se trata de despedir, ajustar y transferir riqueza, el Gobierno está pleno de certezas. Así piensa y así deciden. Son fuertes con los débiles y suaves con los fuertes. Dicen que es necesario endeudarse para poder crecer, pero nunca resiustó así, jamás en nuestra historia. Nunca la deuda fue a obra pública, nunca resultó un alivio federal, siempre terminó en el bolsillo de los acreedores y condicionando el derecho popular a la tierra, al techo y al trabajo. Yo me pregunto, ¿este es el cambio? No volvamos al pasado. Cada vez que la Argentina se endeudó, el pueblo perdió. Señor Presidente, sé que entre nosotros todos compartimos el deseo de superar el conflicto con los buitres. Pido que examinemos a conciencia si es un asunto banal sujeto a transacciones políticas o si, como creo, se trata de una decisión de soberanía que hace a nuestro destino común y a nuestra libertad. En defensa de los humildes, los trabajadores, la clase media y la dignidad nacional, votaré con orgullo la propuesta del Frente para la Victoria. Muchísimas gracias.